Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, deseándoles siempre lo mejor, aquí saludando a nuestros amigos, quienes nos escuchan a través del emisor a la insuperable 105 FM en Orlando, que nos ven a través del canal de YouTube Hermes Ramírez H, que pueden tener la oportunidad de vernos a través de Roku, el sistema de cable Roku, y aparte de todo, poder compartir una experiencia grata con todos y cada uno de ustedes. Bendigo el bien, bendigo todas las cosas maravillosas que llegan a nuestras vidas. Les decía, mis redes sociales en Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Mañana, mañana estaré escogiendo un grupo de nombres y fechas de nacimiento, porque voy a escoger personas para realizarles una consulta, una asesoría, para que el público sepa que estoy con ustedes, estoy pendiente con ustedes. Les daré una revisión. Escríbanme, por favor, al Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Pero me tienen que escribir por aquí, aquí en mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Escríbame aquí. Yo desde aquí voy a escoger los nombres, las preguntas que ustedes me hagan, para poder brindarles el apoyo que ustedes se merecen. Señoras y señores, muy atentos. Es importante que hagan preguntas concretas. Preguntas que sean sencillas, que cualquiera las puede responder. Les comento, perdónenme la forma tan directa como lo digo. No lo voy a responder. Para mí es importante darte una respuesta ante una necesidad, ante una preocupación, ante una angustia, ante una situación difícil. No es que tú me vas a preguntar, bueno, yo soy signo Tauro, yo soy signo Virgo y necesito saber cómo me va a ir en el día de hoy. Esas son preguntas que usted las va a escuchar aquí, en mi canal de YouTube, a través de tu signo zodiacal. Preguntas importantes, relevantes, que tengan de verdad una digna respuesta y que tú te sientas totalmente complacido. Perdónenme lo directo que soy, lo honesto que soy y sobre todo lo franco que voy a hacer con todos y cada uno de ustedes. Vamos ahora con los signos correspondientes al alimento aire. Géminis, Libra, Acuario, Géminis. Para mí, 45, el color naranja. 45, el color naranja. Dice aquí. 45 es tu número de la suerte, el color naranja. 6 de bastos, sota de copas, 3 de oros, 9 de bastos. Es necesario que tú te unifiques con personas productivas. Sal de tu zona de confort. Evita reunirte con personas problemáticas. No estás mejorando. La gente dice que todo viene en casa, es verdad. Todo viene desde la casa. En casa formamos a buenos ciudadanos. Enseñamos y formamos de una forma, de una manera directa a nuestros hijos. A nuestros seres queridos. Les impulcamos valores. Pero la calle es una cosa. El colegio es otra cosa. La vida pública es una cosa muy diferente. En total, lo más importante es que la persona tenga una claridad mental. Y aquí dice que tú, ya basta de unirte con gente problemática, conflictiva. Unifica a tu familia, crea en tu familia, apoya a tu familia, respalda y resguarda a tu familia. En la parte de la salud, esto habla que puedes adelgazar mucho, como puedes engordar. La tiroides. En la parte económica, usted va a ahorrar un dinero en un banco. En la parte laboral, tu sexto sentido te está indicando que algo no está funcionando correctamente y debes salir. En la parte del amor, oros y bastos. Dice, el amor y el dinero se fueron al campo un día. Más pudo el dinero que el amor que le tenía. Cuidado con el interés económico. Cuidado que tu vida sea, no te quiero ofender, perdóname, pero quiero decirte que yo sé que tú quieres tranquilidad y quieres seguridad para vivir en armonía perfecta con tu pareja. Pero quieres comer, quieres vestir, quieres alimento. Y si tú le das tu cuerpo, tu alma, tu corazón y tu vida a la persona que amas, la persona que amas tiene que retribuirte, primero que todo, con valor, con ética, con sentimiento, con respeto, con tolerancia, con comunicación, pero también con dinero. Para que te ayudes. Entonces, en la parte de los solteros, usted va a conocer a una persona que le enseña, que le guía, que le orienta, pero sobre todo, que le motiva, que le inspira. Cuarenta y cinco, el color naranja, Libra. El cincuenta y siete, el color amarillo, cincuenta y siete, el color amarillo, cincuenta y siete, el color amarillo, sota de bastos, ocho de bastos, caballo de espadas, el mundo. Tú vas a luchar contra la corriente. Te dicen que no puedes y tú dices, sí puedo, yo soy del tamaño del compromiso que se me presenta y nadie me va a decir lo que no puedo hacer. Tú vas a demostrar que tienes capacidad, que eres amante de lo que haces y con profunda devoción haces con fe y compasión lo que tú profesas. Vas a viajar, tendrás un encuentro con gente muy agradable, irás a misa, rendirás tributo y honor a una persona fallecida, honrarás a un ser querido que en el pasado fue muy importante para ti y que hoy día sueñas con esa persona, con esa entidad, con ese espíritu. En la parte de la salud, los ojos, la visión, la parte ocular, en la parte económica, tú vas a hablar de negocios, negocio va, negocio viene, dinero va, dinero viene. En la parte laboral, alguien te hace una oferta de trabajo. En la parte del amor, tú y tu pareja van a ir a disfrutar a un lugar maravilloso, un compartir maravilloso, a tener una tranquilidad como familia, como pareja, en casa. Van a compartir en estos momentos de alegría y de satisfacción. Solteros, usted va a tener la dicha de reivindicarse con alguien con quien había cometido un error en el pasado. Hoy, oro, significa depósito bancario, retiro de dinero bancario. Dice aquí 57, lo que usted prometa, pague, ¿no? 57, el color amarillo, vamos ahora con acuario. Para ti, amiga y amigo del signo de acuario. 73, el color beige, 73, el color beige, 10 de copas, el loco, el 4 de copas y la carta del mago. Tú te estás preparando, estás creciendo, estás evolucionando, estás dando lo mejor de ti para convertirte en un buen ciudadano. No cometas infracción, no tomes, si vas a conducir, evita conducir vehículos bajo los efectos de algún tipo de aditivo. Evítalo, por favor, sea prudente, cuide a su familia, cuídese su dignidad, cuídese su prestigio, no cometa una falla. Usted hará una revisión de unos papeles que son muy importantes para, posiblemente para entrar en una escuela, en un colegio o en una institución. En la parte de la salud, se va a hacer una operación, un tratamiento médico. En la parte económica, has sentido que estás solo o sola en un proceso económico difícil. En la parte laboral, usted va a tener la intención de asociarse con alguien, pero con calma, con tranquilidad, con prudencia, con paciencia. ¿Por qué? Porque usted quiere demostrarle a su familia que es del tamaño del compromiso que se le ha presentado y usted va a quedar muy bien parado ante la empresa. En el amor, tú y tu pareja se sienten satisfechos, sienten que ustedes son el uno para el otro. Es tu media naranja, tal vez tu talón de Aquiles o tal vez la persona que más amas en tu vida. Solteros, descubres que tienes otras cualidades, que tienes de muchas cualidades, una muy en especial que a nivel personal y profesional te va a hacer ganar mucho dinero. 7373, el color beige, mi número de teléfono, más 1-786-961-51286. Mañana voy a escoger a unas personas con las preguntas que sean importantes para responder. No digo que no todas sean importantes, pero pregunta que mi signo, cómo me va a ir con mi signo. No, no, no. Eso está aquí en la parte. Me interesan preguntas que de verdad tengan una razón de vida para poder darte una buena orientación, para darte una buena guía. Eso para mí es importante. Ya regresamos. No se retiren, señoras y señores. Soy Hermes Ramírez. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.